Buenos días. En primer lugar, quería agradecer a la Facultad de Filosofía de la Universitat de València que haya proseguido con esta iniciativa del ciclo de conferencias para estudiantes de segundo de bachillerato en estas extrañas circunstancias de la pandemia, el ciclo de los jóvenes estudiantes de los grandes filósofos y filósofes. A mí se me ha encomendado la tarea de hablar sobre la filosofía de Nietzsche y, bueno, he pensado qué es lo que podría hacer, teniendo en cuenta que la conferencia la estamos grabando a 12 de mayo, es decir, con el curso de segundo de bachillerato ya terminado, pero, bueno, todavía la selectividad por hacer. Entonces, pensé que, por un lado, podría hacer algo que sirviera de repaso para los estudiantes que se van a presentar a la selectividad, pero que también fuera una invitación para aquellos que todavía no se han acercado al pensamiento de Nietzsche, ya sea porque este curso no lo habéis visto o porque esto quede colgado y sirva también para los estudiantes del año que viene. Teniendo esto en cuenta, me dije, bueno, pues tiene que ser algo que, en principio, tenga una conexión con el presente, tenga una conexión con la actualidad y que, además, presente cierta dificultad para los estudiantes cuando en el aula se trata este tema. Y me pareció que el lilismo reunía ambas características. ¿Por qué tiene conexión con el presente? Pues eso va a quedar bastante claro a lo largo de la exposición, porque siempre se dice que estamos en una época nilista y, bueno, veremos hasta qué punto eso es así. Y porque, además, ese nilismo suele entenderse en un sentido destructor, en un sentido incendiario, y es lo que yo veo que mis alumnos, cuando hablo de Nietzsche o cuando vienen ellos con ideas preconcebidas sobre Nietzsche, pues valoran en el autor. De hecho, suele tener bastante éxito Nietzsche y es por esta vertiente destructiva, por esta vertiente nihilista, ¿no?, así entendida. Pero es que, además, resulta que el libro que se ve es el crepúsculo de los ídolos, el libro que se ve en segundo de bachillerato. Y este libro, aunque el nilismo no aparece como tal, por lo menos en los aforismos que lleváis para la PAU. Y tampoco dos conceptos muy relacionados con él, como son el superhombre y la muerte de Dios. Y que, sin embargo, constituyen dos de los campos temáticos que vosotros tenéis que afrontar en la selectividad, que son el 3, la muerte de Dios, y el 4, el nihilismo y el superhombre. Entonces, es por eso que mi conferencia se titula Pensar a Nietzsche hoy, la generación Z, que sois vosotros, ante el desafío del nihilismo. Bien, ya habéis visto que he empezado diciendo que si el crepúsculo de los ídolos es lo que vosotros leéis, que no está ahí el tema del nihilismo tratado de manera explícita, porque hay algo que hay que tener en cuenta cuando se trabaja cualquier autor, pero en concreto, en el caso de Nietzsche, quizá todavía más. Y es que no hay un Nietzsche, sino Nietzsche tiene una evolución temporal en su pensamiento, y entonces hay que distinguir de qué época estamos hablando. Y esto es algo muy relevante, porque hay conceptos que, aunque estén presentes en las obras de juventud, como por ejemplo lo apolíneo y lo dionisiaco, que está ya en el nacimiento de la tragedia, que es la primera obra de Nietzsche, se van cargando de significado y van cambiando a lo largo del tiempo. Y hay otros conceptos que tienen su acta de nacimiento en un momento determinado. Entonces, es importante saber en cada caso de qué Nietzsche estamos hablando, en qué época nos situamos. Normalmente se suele establecer una distinción entre distintas etapas. Esto varía, no hay una frontera clarísima entre unas etapas y otras, pero yo he seguido, en este cuadro que os voy a poner, he seguido la distinción de Eugen Zink, que es un estudioso bastante importante de la filosofía de Nietzsche, en su obra La filosofía de Nietzsche. Entonces, vamos a distinguir cuatro periodos. Las obras de juventud, que se hablaría de la metafísica de artista. De ahí, en mi exposición nombraré Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Después tenemos el periodo ilustrado. De aquí sí que va a aparecer la exposición La galla ciencia. Después, el mensaje sería, digamos, la exposición filosófica más propiamente nietzscheana, si queréis. En cuanto mensaje nuevo, por entenderlo así, que sería Así habló Zaratustra, el que también me detendré. Y luego, el periodo crítico de destrucción de la tradición occidental, que, si veis, el libro que vosotros leéis es el último, El crepúsculo de los ídolos del año 89. De aquí haré alguna referencia a otros, pero muy por encima. ¿De acuerdo? Bueno. Bien. Pasamos al tema. ¿Vivimos instalados en el nihilismo? Bueno, pues en un artículo titulado Nietzsche y el nihilismo contemporáneo, que se puede encontrar en distintos lugares, por ejemplo en estudios Nietzsche, en la revista Franco Volpi, que es conocido por ser un estudioso del fenómeno del nihilismo, dice lo siguiente con respecto a Nietzsche. Todavía hoy, la riqueza y el carácter enigmático de su pensamiento siguen atrayendo con la misma fuerza y fatalidad con la que atrae la fosforescencia del mal. Y a esto me refería ya al principio, o sea, cuando vosotros os atrae Nietzsche, en realidad, os atrae ese carácter incendiario, ¿no?, ese carácter destructor. Pero la pregunta que yo quiero haceros aquí o hacerme con vosotros a lo largo de este rato que pasemos juntos es si, bueno, más allá de esa fosforescencia del mal, más allá de esas llamas del incendio, ¿no?, se puede adivinar quizá una luz más tenue de una nueva aurora, ¿no?, de un nuevo despertar. Y si eso también tiene que ver con el nihilismo. Dice Nietzsche, en los fragmentos póstumos, bueno, veréis que voy a hacer referencia, aparte de las obras publicadas, haré referencia a los fragmentos póstumos, que ahí están los cuadernos de Nietzsche, donde él escribía un poco como a modo de pensamientos, que se le ocurrían borradores, es como un poco la cocina de Nietzsche, ¿no? Y entonces, estos fragmentos póstumos, pues, van a ser una fuente a lo largo de la exposición. De hecho, el concepto de nihilismo está bastante tematizado en los fragmentos póstumos de los años inmediatamente anteriores a la publicación de El crepúsculo de los ídolos, en el 87 y el 88. De hecho, este fragmento es del 87 y 88. Lo que cuento es la historia de los próximos dos siglos, o sea, incluidos nosotros, ¿no? Describo lo que viene, lo que no puede ya venir de otra manera, la ascensión del nihilismo. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con vosotros, diréis? Pues voy a hablaros de un videoclip y una canción del grupo, bueno, de, mejor dicho, es una colaboración, ¿no?, entre C. Tangana y el grupo Antifan, ¿no?, que tiene en Gervano a su líder. Esto lo conocéis vosotros mucho mejor que yo, seguro. Bueno, es una canción del año 2019 y está la canción y el videoclip. No la puedo poner aquí, pero, por favor, en casa, cuando me vayáis a escuchar, poneros la canción, el videoclip, porque así entenderéis mucho mejor a lo que me refiero. Es un videoclip bastante distópico, bastante claustrofóbico, que presenta un presente futuro bastante triste, ¿no? Aparece en ese videoclip dos tipos de personajes que se diferencian por su edad, básicamente. Hay una generación mayor, que es la generación, si queréis, de los padres, de los adultos, representados por hombres, un grupo de hombres y mujeres con bata blanca o haciendo un papel de técnicos, controlan un sistema informático, controlan ordenadores. Y luego están los jóvenes, que seríais vosotros, que, por un lado, pues los vemos en traje de calle, ¿no?, incluso con estética de ciertas bandas juveniles, podríamos decir, pero, por otro lado, aparecen también en traje de presidiario, en traje uniforme gris de presidiario e incluso uniforme a rayas con, bueno, con reminiscencias tristes de lo que serían los campos de concentración, ¿no?, célebres tristemente. Bien, ahí está, digamos, bueno, doble aparición, donde, por un lado, la generación mayor y la generación más joven. La generación más joven, vestida así como de calle, se entrega al desenfreno, al desenfreno del sexo, de las drogas, del consumo de comida de una manera compulsiva. Y, mientras son monitorizados por estos científicos, también se les ve muy pegados a la tecnología, a los jóvenes, hasta el punto de que algunos quedan cegados, ¿no?, pues se quedan ciegos con la tecnología. Antes de que empiece lo que es propiamente la canción, hay una introducción de casi 30 segundos, que es una huida hacia adelante de Gerba, del líder de Antifan. Una huida hacia adelante, tiene la cámara delante y él va huyendo y solamente se le oye respirar. Esto, por favor, quedaros con el tema de la huida, porque va a volver y va a ser importante. Y, entonces, empieza ya la canción. Hay algo que se repite bastante, que es, ¿qué pasaría si esta fuera la última generación, la última ola en la orilla de este mar, la última página del libro que alguien escribió? Y hay muchas referencias violentas. De hecho, por ejemplo, se dice, si salgo para la calle y veo tu cara de nuevo, voy a patearla y a quitarte el dinero. Hay tanta violencia que aparecen dos personajes, digamos, de carácter bastante malvado, que son Andreas Lubitz y David Koresh. Por si no recordáis quiénes son, pues os lo recuerdo. Andreas Lubitz fue el piloto de German Wings, que en 2015 estrelló un vuelo comercial que hacía la ruta Dieseldorf-Barcelona, en el aeropuerto del Prat, pero lo estrelló en los Alpes franceses y con el resultado fatal de que, bueno, fallecieron 149 personas. Pues dice algo así como, qué pasaría si Andreas Lubitz fuera el piloto. Y David Koresh es el líder, fue el líder de la secta de los Davidianos, que en 1993 murió junto con otros 80 miembros de su secta porque estuvieron resistiendo durante 51 días el asedio del FBI al que opusieron resistencia. Entonces, finalmente murieron en un incendio en el rancho de Huaco, en Estados Unidos, donde tenían, digamos, como el centro de esa secta. Entonces, aparecen estos personajes dando un ambiente como bastante maléfico, incluso apocalíptico, al vídeo. De hecho, hay lo que yo interpreto como una referencia a la pederastia, ¿no? Porque dice, ¿qué pasaría si encuentran fotos suyas en tu ordenador? Yo lo interpreto así. Sé que puede interpretarse de otras maneras, pero me parece que en este contexto es legítima esa interpretación. Bien, vosotros es el público objetivo de este videoclip. Vosotros que nacisteis, o mejor, empezasteis a crecer, ¿no?, cuando la burbuja inmobiliaria había estallado y eso generó una crisis económica tremenda. Y que hace un año estabais encerrados en vuestra casa, bueno, por el confinamiento que ha venido con la pandemia, es lo mejor, digamos, de vuestra adolescencia y juventud, esa que se vive una vez y no vuelve, ¿no? Y el vídeo, la canción, acaba diciendo, ¿qué pasa si mañana ya no es mañana, si ya no queda tiempo para esa casa? Quedaos con la idea de la casa, de la huida y de la casa, porque van a volver. De todas maneras, esto de la última generación como canción, no os creáis que es tan original. De hecho, en 1993, el grupo de rock Extremo Duro tenía una canción con el mismo título, en el que este apocalipsis venía en clave de desastre medioambiental. La crisis ecológica estaba detrás. Y, anteriormente, en 1987, el grupo punk Rip, del que hay ciertas inspiraciones en la música del vídeo de la canción de Tangana y Antifan, pues tuvo también, hizo también una canción que se llamaba así, La última generación. Bien, y todo esto, ¿qué tiene que ver con el nihilismo? Bueno, ¿qué es el nihilismo? Bueno, en los fragmentos póstumos a los que he hecho referencia, Nietzsche escribe lo siguiente, nihilismo, falta la meta, falta la respuesta al porqué, ¿qué significa nihilismo? Que los valores supremos se desvalorizan. Esto sí que lo estudiáis cuando veis el crepúsculo de los ídolos, porque esos valores supremos que pierden su valor son los grandes ídolos, los grandes ídolos que nacen con la metafísica occidental, que nacen cuando Platón, con la teoría de las ideas, instituye dos mundos, una duplicidad de mundos. Esos grandes ídolos son el bien, Dios, la verdad. Y esos ídolos han entrado en decadencia, esos ídolos mueren, y ahí es donde encontramos el nihilismo. Pero el nihilismo, en realidad, está ya en el origen. ¿Por qué? Pues porque Platón, al instituir dos mundos y hacer a uno de ellos aparente, el mundo de los sentidos, y a otro de ellos, el mundo inteligible, lo hace el verdadero, pero inaccesible, de alguna manera, lo está privando de ser, al hacerlo inaccesible, de alguna manera, está degradando su valor de ser. Y ahí está ya el germen del nihilismo. Esto es lo que tenemos en el siguiente fragmento. Dice, un nihilista es el hombre que, respecto del mundo tal como es, o sea, de ese mundo de los sentidos, si queréis, juzga que no debería ser, y respecto del mundo tal como debería ser, juzga que no existe, porque es inaccesible. O sea, el nihilismo está ya en el origen de esa expisión en dos mundos de la metafísica de Platón. Que, bueno, sabéis que Platón tiene una gran influencia de su maestro Sócrates, por eso en el crepúsculo de los ídolos son criticados ambos. Esto lo sabéis vosotros. Y ahora vamos a pasar a lo que sería el origen del concepto de Nietzsche. Mejor dicho, ¿en qué se inspira Nietzsche para teorizar sobre el nihilismo? Y aquí, algo que supongo que no os contarán en clase, pero para eso estoy yo aquí. Nietzsche va al mundo ruso cuando tiene que buscar qué es eso del nihilismo. El mundo ruso de la época estaba bastante agitado por ataques terroristas que se atribuían a grupos directamente nihilistas. Así es como llegaba a Europa. Pero sobre todo Nietzsche se va a fijar en la literatura rusa. Y aquí he traído yo varios libros, porque me gusta que veáis los libros, ¿no? Varios libros que están en el origen de esa teorización del concepto. Padres e hijos, de Turgenev, y luego dos novelas de Dostoyevsky, Los demonios y los hermanos Karamasas. Que voy a hablar un poquito sobre todo de los demonios y los hermanos Karamasas. Bien, Turgenev, que es el autor de Padres e hijos, como podéis ver ya por el nombre de la novela, hay un conflicto de generaciones, la generación de los padres y la generación de los hijos. Bien, aquí la generación de los hijos, bueno, esta novela es del año 1862, la generación de los hijos está representada por un médico, bueno, un estudiante de medicina, no es todavía médico, que es Basarov. Y la generación de los padres, por su propio padre, y un tío que en realidad pertenece un poquito a una generación aún anterior, porque es mayor, una generación de aristócratas bastante exquisitos, ¿no? Y es precisamente en labios de este aristócrata tan exquisito donde encontramos la primera aparición del término nihilista. Este hombre, ¿no?, mientras unta parsimoniosamente la mantequilla en su pan del desayuno, dice, antes había hegelianos y ahora nihilistas. Habría que ver cómo vivirían ustedes en el vacío, en un espacio ausente de aire. Eso, por supuesto, se lo dice a su sobrino, ¿no? Esto por lo que hace a Turgenev, que lo vamos a dejar ya aquí. Pero, digamos que si hay un autor donde el nihilismo es una constante, es Dostoyevsky. Dostoyevsky es un escritor ruso también, como ya os he dicho. Y, sobre todo, en su obra de madurez, que va desde los apuntes del subsuelo del año 1864 a los hermanos Karmazov, que es su última novela, el nihilismo, o personajes que encarnan el nihilismo, es una constante. Donde probablemente se plasma mejor ese conflicto es en la novela Los demonios, que es este librito tan para una tarde que tenéis aquí, que, en realidad, tiene la particularidad de que se inspira en un caso real. Bueno, voy a decir, antes de entrar en Los demonios, voy a decir algo sobre la técnica que emplea Dostoyevsky contra el nihilismo. Porque, a diferencia de lo que haría un filósofo al uso, ¿no?, Dostoyevsky, que es un escritor, es un novelista, lo que hace es que no se enfrenta de manera racional con unos argumentos, digamos, que se podrían recoger al nihilismo, sino que hace que esas ideas nihilistas, esas ideas destructoras, se encarnen en los héroes de sus novelas. Y esas ideas siempre los llevan a la destrucción, siempre los llevan al desastre. De esa manera, refuta, de alguna manera, los principios nihilistas. Esto se ve muy claramente en Los demonios, que, como os decía, es una novela inspirada en un caso real, el caso Nechayez, que causó gran conmoción en la época. Y es que Nechayez era el líder de un grupo nihilista. ¿Qué quiere decir un grupo nihilista? Bueno, pues un grupo terrorista que tenía inspiración nihilista. En su caso, estaba inspirado por Bakunin. Y entonces convenció a un grupo de estudiantes para que asesinaran, entre ellos, entre varios, a un supuesto delator, que era Ivanov. Entonces, Ivanov apareció muerto en un estanque con piedras atadas. Bueno, el cadáver apareció con piedras para que quedara en el fondo del estanque. Lo mataron de un balazo entre varios. Nechayez huyó al extranjero, mientras los otros eran capturados. Pero, bueno, finalmente también se dio con él. Esto es lo que está detrás, en el trasfondo de Los demonios de Dostoyevsky. Y entonces vamos a encontrar el personaje de Nechayez. Tiene su equivalente o su trasunto en el personaje de Berhovensky, que como veremos es un representante de la generación de los hijos. A ver, no he escogido los demonios al azar en relación con Nietzsche. Lo he escogido, aparte de que obviamente hay una clara encarnación del nihilismo, lo he escogido también porque Nietzsche leyó los demonios. Nietzsche leyó los demonios y quedó tan fascinado que llegó a copiar fragmentos enteros de la novela. Él la leyó en traducción francesa, le pose de, y llegó a copiar fragmentos enteros en sus cuadernos de notas. Y además se inspiró en Los demonios para la redacción del Anticristo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hay dos generaciones. La generación de los padres está representada por Stepan Trofimović. Os he puesto los nombres porque como son rusos y difíciles, pues así por lo menos los podéis leer. Y Karmazinov. Karmazinov es un personaje curioso porque es una caricatura de Turgenev. Turgenev, os recuerdo, Turgenev, que era el autor de Padres e hijos, aparece caricaturizado por Dostoyevsky en este personaje. ¿Por qué? Bueno, pues porque los piques entre literatos son una constante de la historia de la literatura. Y porque además Dostoyevsky nunca le perdonó de alguna manera a Turgenev, que después de haber teorizado también, o bueno, después no teorizado, sino de haber representado también la figura del nilista, pues luego fuera un gran crítico de Rusia, además afincado en el extranjero. Entonces tenemos a este personaje que es de alguna manera el padre intelectual del nilista Verhovensky. Verhovensky tiene por padre a Stepan Trofimovich, que es un representante, claro, de la generación de los 40. En Dostoyevsky la generación de los padres son los 40, los hijos son los 60. Este hombre, pues es de corazón noble, capaz de grandes ideales, romántico, bueno, capaz de grandes ideales mientras no se tenga que mover del sofá, que eso no lo lleva demasiado bien. Pero, bueno, es un alma sensible, acomodada, digamos. Junto a Verhovensky, que va a ser el que lidere un grupo nilista que va a repetir exactamente lo que ha hecho el grupo de Nechayev, es decir, matar a una persona a la que se considera delatora, en este caso se llama Shatov, el personaje. A parte de eso, tiene una conexión fundamental con Stavrogin. ¿Quién es Stavrogin? Stavrogin es el personaje central de la novela, es una creación zasfinante de Dostoyevsky, porque es un personaje hipnótico. Es un personaje que está en el centro de todos los demás personajes de la novela. En realidad, es más cercano a los personajes de la generación de los años 30, es decir, como el tío que untaba la mantequilla en el pan de padres e hijos de Turgueniev, porque tiene ese carácter aristócrata. Stavrogin es un gran seductor, capaz de estar con muchas mujeres, de seducir a muchas mujeres, eso despierta la envidia de los hombres, pero es incapaz de disfrutar de nada más allá de un placer momentáneo. Y aunque resulta muy fascinante, también da miedo, porque su rostro es como una máscara, tiene algo de cadáver, algo cadavérico, es muy blanco, muy pálido, con los labios rojos y genera cierta inquietud. Es como he dicho, es como una máscara. Es un personaje de una gran belleza, físicamente me refiero, que se convierte en el núcleo de la novela y que tiene un papel inspirador en este atentado que va a cometer Verhovinsky junto con el grupo de los cinco. Este personaje fascinó a Nietzsche y de hecho en su cuaderno copia lo siguiente, que tiene que ver con el carácter apático de Stavrogin, con su propensión al tedio, al aburrimiento. Dice, puedo, como siempre he podido, esto lo dice Stavrogin, tener la necesidad de hacer una buena acción y eso me da placer, pero de paso también deseo hacer el mal y en ello igualmente encuentro satisfacción. Puede hacer el bien o puede hacer el mal. Es capaz de lo más grande y de lo más vil. Le satisface, pero todo de forma poco duradera. Todas esas impresiones, si se producen en absoluto, cosa que es bastante rara, son, como siempre, muy ligeras. He experimentado el libertinaje a gran estilo y ha agotado mis fuerzas en el experimento, pero no lo amo. Esa no era mi meta. Ni siquiera ese libertinaje, esa seducción de mujeres le satisface. No ha salido de mí sino una negación sin grandeza ni fuerza. Otra vez la negación, el nihilismo. Esto lo copió Nietzsche en sus cuadernos de notas. Bien, como he dicho, es el inspirador, va a ser el inspirador de ese atentado y va a ser el inspirador de más personajes en la novela. Entre ellos encontramos a Kirillov. Kirillov es un personaje que muchas veces se ha interpretado como una anticipación del superhombre nietzscheano. Cuando digo superhombre, supongo que estos profesores nos lo explicarán, pero ojo, en primer lugar, el superhombre no es un superhombre masculino, porque en alemán es über Mensch. Mensch es, en alemán, ser humano. No es el ser humano varón, el hombre varón, sino que es ser humano tanto mujer como hombre. Entonces, superser humano. Y no es un superser humano con superpoderes, ni mucho menos. Intentaremos clarificar un poquito más qué es el superhombre o qué se puede esperar del superhombre, pero eso, de entrada, que os quede claro. Bueno, pues este personaje de Kirillov tiene cualidades muy positivas. De hecho, Dostoyevsky lo dota incluso con la epilepsia. Dostoyevsky era epiléptico y a sus personajes más queridos, probablemente, los dota con este carácter. O sea, con esta característica, ¿no? Y, además, lee compulsivamente el Apocalipsis y se adueña de él una idea que Nietzsche, en sus cuadernos, recoge como la lógica del ateísmo. Bueno, Kirillov llega a la siguiente conclusión. Si Dios existe, todo es su voluntad y el ser humano no puede hacer nada en contra de esa voluntad. Pero si Dios no existe, la voluntad del ser humano lo es todo y, entonces, está obligado el ser humano a poner de manifiesto esa voluntad. Para Kirillov, la forma más deleznable, la peor, de poner de manifiesto esa voluntad es asesinar a otro. Y la mejor es asesinarse uno mismo, suicidarse, como demostración de esa libertad, de esa nueva idea que él considera que es positiva para la humanidad. En realidad, él piensa que suicidándose, porque es el primero que ha descubierto ese credo, ¿no?, esa lógica, va a hacer un bien a la humanidad. Y, entonces, razona de la siguiente manera. Y es, perdón, ya lo había pasado. Sentir que Dios no existe y no sentir, al mismo tiempo, que justamente por ello uno se ha convertido en Dios, es una absurdidad. De lo contrario, uno no dejaría de matarse. Dice, hace tres años que busco el atributo de mi divinidad y lo he encontrado, la independencia. Quiero matarme para demostrar mi insubordinación, mi nueva y terrible libertad. Esto lo copia Nietzsche de la novela también en su cuaderno, por eso están los fragmentos póstumos de esos años en los que estaba con el término nihilista, 1887-1888. Sin embargo, hay algo muy trágico y muy paradójico en el credo ateísta de Kirillov. Y es que él se suicida, finalmente, pero antes de hacerlo, por indicación de Berkhovensky, recordad, del líder de este grupo nihilista, firma una confesión en la que se declara culpable del asesinato de Shatov, que es al que van a matar este grupo de los cinco nihilistas. Con lo cual, esto lo hace Dostoyevsky porque tiene que ver con la técnica de Dostoyevsky, de llevar hasta sus últimas consecuencias, siempre devastadoras, una idea nihilista. Pero es que, pensad que, en realidad, quien pretendía afirmar su libertad y una voluntad grande, en realidad, ha acabado por sancionar un crimen terrible. Y esto es una paradoja. Esto es una paradoja. Como os he dicho, la crítica, bueno, hay toda una tradición de la relación entre Nietzsche y Dostoyevsky, la crítica ha querido ver en el personaje de Kirillov una prefiguración del superhombre nietzscheano. Esto, en parte, se ha debido a que, bueno, no encontramos en Nietzsche una definición clara del superhombre. Nietzsche no es como Descartes, que dice Descartes, entiendo por Dios, ta, 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 ta. Eso no lo encontramos en Nietzsche, ¿no? Sin embargo, pues sí que, de lo que encontramos en los fragmentos póstumos y del Zaratustra, ¿no? De así habla Zaratustra, sí podemos extraer una serie de características. Por ejemplo, Zaratustra dice que el hombre no es una meta, sino un puente hacia algo más, hacia algo nuevo. Ese superhombre tendrá que ser capaz de crear nuevos valores, llenando el vacío que ha producido la muerte de Dios. Y con la muerte de Dios, pues la muerte de todos esos grandes valores asociados a la moral cristiana, ¿no? El bien, la verdad, todo esto que sí que estudiáis con vuestros profesores. Ha de permanecer fiel a la tierra, es decir, no ha de buscar la felicidad en un más allá. Esta duplicidad de mundos que se retrotrae hasta Platón tiene que estar totalmente ausente en ese superhombre. Y además no niega la vida, sino que la afirma, pese a que la vida tiene un carácter trágico, pues es capaz de soportar ese carácter trágico de la existencia. Y entonces volvemos a la pregunta. ¿Kirilov como superhombre? Pues, a ver, yo francamente diría que no. Porque el hecho de que el superhombre tenga que hacer todas esas cosas que hemos recogido ahí, y que podéis ver en el resumen, no implica que tenga que tener los atributos que normalmente eran propios de la divinidad. Porque Kirilov habla de un hombre Dios, de convertirse en un hombre Dios, de alguna manera. No tiene por qué tener la omnipotencia, ni por qué tener, digamos, esa capacidad de absoluta libertad moral. Sino que se trata más bien de ser capaz de tener ante sí infinitas posibilidades de superación para el ser humano. Con esto pasamos a la siguiente novela de Dostoyevsky, que es la última novela de su producción. Los hermanos Karmasov, este otro librito también para una tarde. Y, de nuevo, se repite la idea de si encontramos en el personaje de Iván, que es uno de los personajes centrales de la novela, ahora os explicaré esa encarnación otra vez del superhombre. De hecho, como dice Paolo Estelino, que es uno de los estudiosos actuales de la relación entre Nietzsche y Dostoyevsky, que se ha centrado bastante en el tema del nihilismo y cuyas lecturas me han inspirado en parte en lo que yo voy a deciros. Bien, pues hay como una especie de mitopoema sobre esta idea de que los personajes nihilistas de Dostoyevsky, y aquí hemos visto a Kirillov y ahora vamos a ver a Iván Karamasov, pues son una encarnación del superhombre. Pero esto es lo que aquí vamos a ver si funciona o no funciona. Ya hemos visto que con Kirillov no, y vamos a ver qué pasa con Iván. Ya os adelanto que va a ser que tampoco. Con Iván hay una particularidad, y es que hay una frase que se suele atribuir a Nietzsche como resumen de su filosofía, que es, nada es verdad, todo está permitido. Pero en realidad esto es muy problemático. Quiero decir que sea como un resumen de su filosofía. En primer lugar, porque esa frase la encontramos en momentos muy determinados de su obra, en lugares muy concretos y en una época determinada. Lo vamos a ver con mayor detenimiento un poquito más adelante, pero va a ser en dos obras, la genealogía de la moral y el Zaratustra, y en algunos de los fragmentos póstumos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué pasa en el caso de Iván? Pues que Iván sí que tiene una gran idea, que es, si Dios no existe, todo está permitido. Claro, nada es verdad, todo está permitido. Si Dios no existe, todo está permitido. Digamos que tienen un cierto aire de familia. Pero bueno, antes de meterme de lleno en la idea de Iván, voy a contaros de qué va esto de los hermanos Karamazov. Y como ya habréis podido adivinar, por lo que nos está llevando como hilo conductor a lo largo de esta conferencia, de esta exposición, pues otra vez vuelve a ser un conflicto entre padres e hijos. Aquí, muy concretamente, entre un padre y sus hijos. El padre es Fyodor Pavlovich Karamazov, que tiene tres hijos, bueno, tres hijos legítimos, que son Dimitri o Mitia, los rusos es que les gusta marear con los nombres, Iván, que es el mediano, y Alyosha, el pequeño. Y luego tiene un cuarto hijo que es bastardo, que es Esmerdiakov, su nombre incluso hace alusión a que huele mal, es el hijo no querido. Y el pobre está más así, bastante contrahecho físicamente, y lo tiene de la callo, lo tiene de la callo a su servicio. Con lo cual se genera un odio bastante grande en este personaje hacia su padre y hacia sus hermanos. Los tres hermanos, Mitia, o Dimitri, que es el mayor, Iván, y Alyosha, bueno, Iván y Alyosha son hermanos también por parte de madre, y Dimitri tiene otra madre. Pues entre el padre y Mitia se genera un conflicto, o sea, digamos que se llevan mal. En primer lugar, porque Mitia le quiere reclamar parte de la herencia de su madre, y además hay una mujer, una mujer así como muy despampanante, que alguno podría decir de vida alegre o costumbres licenciosas, que es Grushenka. Grushenka, Dimitri está enamorado de ella, aunque tiene otra por ahí que se llama Katerina Ivanovna, pero bueno, está enamorado de Grushenka, pero el padre también está enamorado de Grushenka. Entonces, incluso el padre llega a ofrecerle dinero para que vaya a verlo una noche, y esto claro, a Mitia lo pone, digamos que fuera de sí. Con lo cual, se va a producir el asesinato del padre, y Mitia va a tener todas las papeletas para cagar con las culpas, como veremos. Pero bueno, voy a acabar de presentar a los hermanos. El segundo es Iván. Iván Kramasov es, pues, en realidad es un tipo muy racional, pero que al mismo tiempo querría poder creer, querría poder tener fe, como de hecho si la tiene el hermano pequeño, que es Alyosha, Alyosha es el alma noble de la novela, aunque también te va a tener sus crisis, porque aquí todo el mundo tiene sus crisis, y estaba pensado para que fuera el protagonista, pero al final Iván, creo yo, que le robó el protagonismo a Alyosha. Bien, Iván es un personaje claramente escindido, ya os he dicho, entre ese carácter fuertemente racional que tiene, pero su no poder evitar que la fe también le atraiga de alguna manera. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que el padre es asesinado una noche. Es asesinado por Smerdiakov, por el bastardo. ¿Qué lo hace? Apoyándose intelectualmente en lo que es la idea de Iván, que tantas veces le ha oído, y que se resume en eso, ¿no? Si Dios no existe, todo está permitido. Pero, ¿quién carga con las culpas? Pues, carga con las culpas mi tía. En primer lugar, pues, porque él va a la casa esa noche, porque ha peleado con el padre, por lo que os he dicho, por la herencia y por Grushenka, ¿no?, por esta mujer. Y porque, además, aunque huye incapaz de matar a su padre, él sí que cree que ha matado a Grigori, que es el criado que ha criado a Smerdiakov, porque Smerdiakov, el bastardo, lo crían los criados, ¿no? Y entonces él cree que ha matado a Grigori, que no, porque al final resulta que no ha muerto. Y entonces, cuando la policía va por él, sí que se autoinculpa. Dice, sí, yo he matado, soy culpable de matar. A lo largo del curso de la novela, Iván se va dando cuenta cada vez más de que él es el culpable, aunque sea como autor intelectual, ¿no?, del asesinato de su propio padre. Entonces entra en conversaciones con Smerdiakov para, de alguna manera, hacerle ver que, o sea, hacerle que confiese, ¿no? Pero Smerdiakov se suicida antes y entonces Iván interviene en el juicio, en el juicio contra Mitia. Pero, primero, ya ha perdido un poco el juicio porque el efecto que tiene, al final, que su idea se lleve a la práctica es que acaba en la locura Iván. Y, además, su testimonio se toma, pues, con lo que probablemente podría ser, ¿no?, el testimonio de un hermano que intenta salvar a su hermano, que va a ser condenado, ¿no? Entonces, bueno, pues, al final, digamos que no consigue que se esclarezca, pues, la culpabilidad, ¿no?, de Smerdiakov. Bien, ¿y qué es eso de la idea de Iván? Bueno, la idea de Iván aparece en repetidas ocasiones a lo largo de la novela, expuesta a veces por distintos personajes que se la han escuchado a Iván. Por ejemplo, un tal Musov la explica, la expone de la siguiente manera. Si se extirpa en el hombre la fe en su inmortalidad, porque es la negación de la existencia de Dios, pero también la negación de la inmortalidad del alma. Si se extirpa en el hombre la fe en su inmortalidad, se secará en él, enseguida, no solo el amor, sino, además, toda fuerza viva para continuar la existencia terrena. Más aún, entonces ya nada será inmortal. Todo estará permitido, hasta la antropofagia, o sea, hasta el canibalismo, hasta que nos devoremos los unos a los otros, que esto siempre, en la imaginación ha aparecido como el más horrible de todos los horrores, que los hombres nos devoremos los unos a los otros. Bueno, pues hasta eso estaría permitido. Para cada persona en particular, como por ejemplo nosotros ahora, que no crea en Dios ni en la inmortalidad, la ley moral de la naturaleza ha de cambiarse inmediatamente, en total contraposición a la anterior ley religiosa, y el egoísmo hasta llegar al crimen. No solo ha de ser considerado lícito para el hombre, sino que incluso ha de ser reconocido como salida necesaria, la más razonable y poco menos que la más noble en su situación. O sea, el crimen es poco menos que razonable. El propio Dimitri Karamazov, el hermano mayor, también en otro momento de la novela recoge la idea de Iván, y dice, el crimen no solo ha de ser considerado lícito, sino que incluso ha de ser reconocido como la salida más necesaria y juiciosa de la situación en que se encuentra todo ateo, o sea, todo aquel que niega la existencia de Dios. De todas maneras, más allá de estas distintas plasmaciones de la idea de Iván que encontramos en la novela, digamos que donde ésta alcanza su mayor vuelo teórico es en un diálogo, una conversación que tienen los hermanos Iván y Alyosha en una taberna. Esto es muy típico de Dostoyevsky. Las grandes cuestiones, como la existencia de Dios y la inmortalidad del alma, siempre acaban dirimiéndose en tabernas infectas. Le encanta esto a Dostoyevsky. Entonces, Iván y Alyosha se ponen allí a discutir sobre la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Y encontramos una de las partes más conocidas y leídas de la novelística de Dostoyevsky, que es el capítulo de la rebelión de Iván. ¿Qué es eso de la rebelión de Iván? Le dice a su hermano, Alyosha, acordaros que es el hermano creyente, creo que lo he dicho, si no lo he dicho lo digo ahora, es el hermano creyente, es el hermano que quiere entregarse a la vida monacal, le dice a su hermano que él traza una distinción, que Sakey Van traza una distinción entre el entendimiento euclidiano, o sea, el entendimiento con las tres dimensiones, y el entendimiento, y digamos lo no euclidiano, o sea, un mundo que no sería el del entendimiento, que sería un mundo no euclidiano, que iría de una forma sobrenatural más allá de esas tres dimensiones y que sería en ese otro mundo donde sería posible la existencia de Dios. Que él está dispuesto a conceder eso, pero que lo que no está dispuesto a conceder de ninguna manera, y eso lo rechaza su mente euclidiana, esa de las tres dimensiones, es esos horrores morales presentes en un mundo creado por Dios. En particular, se detiene en el catálogo de lo que para él constituye los horrores más terribles, que son el sufrimiento de los niños. Entonces, dice que no puede aceptar de ninguna manera que devuelve su billete de entrada a un mundo de armonía en el que la madre de un hijo, de un niño, que ha sido torturado y después despedazado por los perros, pudiera darle la mano a su torturador y todos acabaran felices en un mundo más allá de la dimensión euclidiana, por tanto, de armonía. Que eso a él le parece totalmente inasumible, porque además considera que tiene que haber una cierta correlación entre la idea de justicia que anida en el corazón de los hombres y la justicia divina, y que si la felicidad futura tiene que pasar por encima de esa injusticia, le parece totalmente inasumible. Entonces, la rebelión de Iván es la rebelión contra un Dios injusto, cuya existencia para él es incompatible con el sufrimiento de los niños. Bien, pero ¿qué pasa con la idea de Iván? Porque acordaros que la idea de Iván, ¿qué es esto? Ha sido lo que está intelectualmente detrás del asesinato, o sea, del parricidio, del asesinato del padre por parte de Smerdiakov, del bastardo, pero que, por muy bastardo que sea, no deja de ser hijo de Fyodor Karamazov. Y que además, toda la justificación, digamos, racional, moral, se la ha dado Iván con la exposición de su idea. Bueno, pues Iván, ya os he dicho antes, que acaba perdiendo la cordura. Y en esa pérdida de cordura, Dostoyevsky, que es genial, haciendo desdoblamientos, esfisiones, hace que en sueños se le aparezca el diablo. Es un diablo un poco particular, un tanto juguetón. Y entonces, le dice lo siguiente, que es en realidad una exposición de su idea. Le dice, cuando la humanidad rechace a Dios, sin necesidad de antropofagia, se derrumbará por sí misma toda la antigua ideología. O sea, sin necesidad de antropofagia, os recuerdo, canibalismo, ¿no? Devorarnos los unos a los otros, que esto ya había aparecido en la exposición de la idea de Iván por parte de los diversos personajes. O sea, cuando la humanidad rechace a Dios, sin necesidad de antropofagia, se derrumbará por sí misma toda la antigua ideología y, sobre todo, toda la antigua moral. Todo se renovará. Los seres humanos se unirán para exprimir de la vida cuanto ésta pueda dar, pero solo para alcanzar la felicidad y la alegría en este mundo. La idea de que ha de ser en este mundo. Tened por ahí presente el superhombre. El hombre se encumbrará con un espíritu divino, con un orgullo titánico y aparecerá el hombre de Dios. Otra vez lo encontramos, el hombre de Dios, que estaba en Kirillov. Cada uno sabrá que es mortal en cuerpo y alma, sin resurrección, y aceptará la muerte orgullosa y tranquilamente como un Dios. Comprenderá por orgullo que no tiene por qué murmurar de que la vida sea solo un instante. Llamará a su prójimo sin necesidad de recompensa alguna. La idea de Iván aparece aquí maravillosa. O sea, y muy cercana, de hecho, parece alguna de esas características que hemos nombrado como propias del superhombre. O ese aceptar la vida aquí, sin necesidad de un trasunto, más allá, bien, aceptar el carácter trágico de la existencia, si queréis. Pero hay un problemilla, dice el diablo, y es que los hombres son estúpidos. Y contra esto poco se puede hacer. Y entonces, continúa el diablo, que acordaros que se le está apareciendo en sueños a Iván. Y le dice, como quiera que, dada la contumacia de la estupidez humana, o sea, que los hombres somos estúpidos, estúpidos, eso quizá no se produzca ni en mil años. O sea, esa imagen tan idílica que ha dibujado a partir de la idea de Iván, quizá no se produzca ni en mil años. A todo aquel que ya ahora tenga conciencia de la verdad, le será permitido ordenar su vida tal como le plazca en consecuencia con los nuevos principios. En este sentido, para él, todo está permitido. O sea, quien ya conozca los nuevos principios, que es que Dios ha muerto, todo le está permitido. Es más, aunque nunca llegue el periodo indicado, o sea, aunque nunca lleguemos a esa visión idílica, como quiera que no existe ni Dios ni la inmortalidad, nada impide al nuevo hombre hacerse hombre Dios, aunque sea él solo en todo el mundo y ya desde luego en su nuevo rango, saltarse con alegre corazón todos los obstáculos morales del anterior hombre esclavo, si es preciso. Os recuerdo, la moral de señores, la moral de esclavos, que anda por ahí, o sea, no es casual que toda la crítica, bueno, toda la crítica no, pero que una parte de la crítica Nietzsche-Dostoyeski le esté dando vueltas a la relación entre los dos. Para Dios, la ley no existe, donde esté Dios, el lugar ya es divino, todo está permitido y basta. O sea, si tenemos al hombre Dios, todo le está permitido, todo le está permitido y no hay más que discutir. Esto es en realidad lo que la idea de Iván ha producido, pero en realidad hay detrás de esto lo que Nietzsche llama una voluntad de certeza, porque en realidad queda un residuo de moralidad ahí, o sea, de esta moralidad que se suponía que habíamos destruido, que ya no estaba, que había acabado, está presente y está presente en esa voluntad de certeza, porque si en realidad todo está permitido, ¿qué necesidad tiene ese nuevo hombre, ese hombre Dios, de encontrar una justificación racional para su inmoralidad o incluso para su amoralidad, porque lo que hay es una ausencia total de moral, una ausencia total de valores? Y esto el diablo lo pone sobre la mesa, dice, todo está permitido y basta, todo esto es muy encantador, solo que si quisiera hacer el granuja, ya os he dicho que es un diablo curioso, a santo de que al parecer alzarse con la sanción de la verdad, pero así es el hombre ruso contemporáneo, sin la sanción no se atreverá ni a hacer granujadas, hasta tal punto se ha enamorado de la verdad, o sea, sigue habiendo una voluntad de certeza, una justificación la búsqueda de una justificación y eso es un residuo, es un residuo de esa moral que teóricamente se ha destruido, pero que sigue ahí, nada es verdadero, todo está permitido. Bueno, vamos ya al núcleo duro de la cuestión. Como os he dicho anteriormente, esta frase que muchos consideran, bueno, sí, bastantes, consideran como el resumen de la filosofía de Nietzsche, nada es verdadero, todo está permitido, en realidad, la encontramos en lugares muy contados y en una época muy determinada. En los textos publicados aparece dos veces, aparece en la genealogía de la moral y en la cuarta parte de Asiablo Zaratustra. Aquí, por no hacer la exposición demasiado larga ni compleja para vosotros, que ya lleváis bastante, me voy a limitar a la aparición en Asiablo Zaratustra y luego la encontramos en varios fragmentos póstumos. Bien, en Asiablo Zaratustra esto de nada es verdadero, todo está permitido, aparece en el diálogo la sombra. Zaratustra, que es el profeta de este nuevo mensaje de Nietzsche, está siendo perseguido por la sombra, por su sombra y en un determinado momento la sombra que aparece como un caminante que carece de hogar, ojo, el hogar, la casa, acordaros de la casa de la última generación del videoclip, bueno, carece de casa, que es un alemán se dice Heim, carece de hogar y está errante, es un paseante, errante como, por cierto, el que aparecía en el vídeo de la última generación estaba corriendo, acordaros que Gerba aparece corriendo en esos primeros 30 segundos mudos del libro, uy, perdón, del libro, del videoclip. Y entonces, os recuerdo, empieza con la carrera, como aquí la sombra es un caminante y acaba con qué pasa si mañana ya no es mañana, si ya no queda tiempo para esa casa. y aquí este caminante se presenta como sin casa, como sin Heim, sin un hogar. Bien, y entonces, ¿qué pasa? Pues que la sombra se arroja a las aguas frías del conocimiento y esto requiere de mucho valor. Entonces, cuando se va a arrojar a las aguas frías del conocimiento, esta sombra que anda perdida porque no tiene casa, porque va errante, porque va caminando, dice, nada es verdadero, todo está permitido. Pero es casi como un consuelo que se ofrece a sí misma para atreverse a lanzarse a esas aguas del conocimiento. De hecho, en la Gaya Ciencia, cuando se anuncia la muerte de Dios, el hombre loco, el hombre loco que lo anuncia, dice también, ¿dónde está mi hogar? O sea, la pérdida de los valores, de los grandes valores que habían estado vigentes, entre ellos Dios, supone una desorientación, supone una pérdida de la casa, supone una pérdida del hogar. ¿Y qué puede pasar ante eso? ¿Qué puede pasar ante eso? Pues, como Zaratustra le dice a la sombra, hay un gran peligro. Y es un peligro de querer volver a una prisión, de querer inventarse una nueva prisión, de querer inventarse una nueva moral, que siga siendo todavía una prisión más cerrada, ¿no? Y así le dice Zaratustra a la sombra, tu peligro no es pequeño, espíritu libre y viajero, a los errantes como tú, incluso una cárcel, termina por parecerles bienaventurada. ¿Viste alguna vez cómo duermen los criminales encarcelados? Duermen en paz, disfrutan de su nueva seguridad. Cuídate de que no te aprisione al final una fe todavía más estrecha, una locura aún más duradera, más dura y estricta, y es que ahora te seduce y tienta todo cuanto es estrecho y firme. ¿Vale? Bueno, no os he enseñado, que me gusta enseñar, este es Así habló Zaratustra, ¿eh? Y el otro libro del que estoy hablando es La Gaya Ciencia, bueno, del que voy a ver algunos fragmentos, es La Gaya Ciencia o La Ciencia Jovial, se ha traducido también porque Gai, Gaya, significa aledre, Significa jovial, si no lo sabías, por si no lo sabíais, los gays son gays porque se autoproclaman alegres y felices. Bien, cierro el paréntesis. ¿Qué pasa? Pues que hasta una cárcel podría parecerle, o sea, podría parecerle atractiva si tiene ante sí este horizonte de pérdida de hogar, de pérdida de lo confortable. El hogar es una metáfora para la creencia, glauben, se dice en alemán, para lo que nos ha cobijado, ¿eh? Y surge la tentación de crearse nuevas prisiones. Esto me lleva otra vez al videoclip. Esos nihilistas que se entregan a la comida compulsiva, al sexo, a las drogas, en realidad son prisioneros. ¿Cómo muy bien se pone de manifiesto? Quizá han destruido lo que los padres les han enseñado, lo que los padres esperaban de ellos, o están, con razón, supongo, enfadados contra esa generación de los padres que al final es responsable de esa burbuja inmobiliaria, de esa crisis, de esa pérdida, ¿no? Pero lo que han creado es quizá una nueva, un nuevo refugio más, que los hace más prisioneros. Para entender la crítica del concepto de verdad en el Nietzsche tardío, ya estamos en el Nietzsche tardío, hay que tener en cuenta el concepto de proyeccionismo. Proyección, proyeccionismo, porque lo que ha sucedido es que el ser humano ha proyectado cualidades valiosas como la belleza y la finalidad a un mundo que en realidad carece de ellas y lo ha dotado de esa manera de sentido. O sea, ha construido un mundo perspectivístico, desde su perspectiva y antropomórfico, porque está hecha desde la visión, desde la perspectiva del humano, de los seres humanos, por eso es antropomórfico con forma del ser humano. Pero esto es un autoengaño y el hombre del conocimiento denuncia esto, denuncia que el mundo en que vivimos es un mundo falso. Esto lo encontramos en un texto de los fragmentos póstumos, el mundo que en algo nos concierne es falso, es decir, no es un hecho, sino una invención, una fábula, y un redondeo a partir de una magra suma de observaciones, está siempre fluyendo como algo que deviene como una falsedad que continuamente vuelve a trasladarse, que no se acerca nunca a la verdad porque no hay verdad, no hay verdad. La crítica de la verdad que Nietzsche ha emprendido parece conducir a la toma de conciencia de que la verdad no existe y que todo es falso. Y esto abre la puerta al nihilismo entendido como en un fragmento que se ha hecho célebre del otoño de 1885-1886 del nihilismo como el más inquietante de todos los huéspedes. Otra vez la idea de tener a alguien alojado de la casa de los huéspedes. El más inquietante de todos los huéspedes. Hay una desorientación que se ha producido tras el anuncio de la muerte de Dios. Nos hemos quedado perdidos cuando entra en crisis la interpretación cristiano-moral del mundo que está muy ligada al sentido de verdad aparece el nihilismo y ese nihilismo nos puede conducir o sea, ese nihilismo se puede dar en el sentido del desarrollo de tendencias budistas de tendencias budistas entendidas como un tender hacia el pesimismo y a la afirmación de la nada. O sea, estamos ante un horizonte inquietante y podemos caer como Zaratustra le ha advertido a la sombra podemos caer en el riesgo de querer buscar creencias sustitutivas o como les pasa a los jóvenes de los demonios el grupo de los cinco que llevan a cabo el asesinato en realidad su nihilismo es un credo nuevo es ese credo nuevo que permite el asesinato de alguna manera o el credo nuevo que permite el asesinato en el caso de Kirillov o de Iván. Bien, entonces en la Gaia Ciencia tenemos esta idea de ese horizonte que queda como perdido después del anuncio de la muerte de Dios ¿Quién nos dio la esponja para borrar todo horizonte? ¿Qué hemos hecho al desprender la tierra de su sol? ¿Hacia dónde se mueve ahora? ¿Hacia dónde nos movemos nosotros? ¿Lejos de todos los soles? Pero esta es una parte pero hay otra parte Uy, me ha quedado un poco junta la diapositiva Bueno y es ese horizonte puede ser desasosegante pero también puede ser esperanzador y esta idea está también recogida en la Gaia Ciencia en el aforismo 124 que prefiere al anuncio de la muerte de Dios encontramos lo siguiente hemos abandonado la tierra y hemos subido a la nave hemos roto los puentes detrás nuestro más aún hemos roto la tierra detrás nuestro ahora pequeño barquito ponte en guardia a tu alrededor está el océano es verdad no siempre ruge no siempre es tan peligroso no siempre da tanto miedo y a veces yace allí como seda y oro y como ensoñación del bien a veces es tranquilo dorado apacible es una promesa de futuro esto que encontramos con respecto a la muerte de Dios que produce que da lugar a esta doble posición el desasosiego pero también la esperanza bueno la esperanza sí la idea de algo nuevo de algo mejor esto lo encontramos también en relación con la idea del eterno retorno que es otro de los conceptos que os cuesta mucho siempre entender y que lo enuncia Faratustra entonces la idea del eterno retorno que no es más que la idea de que la vida retorna innumerables veces y siempre de la misma manera esta idea puede ser percibida como una carga muy pesada pero también puede ser percibida en lo que de positivo tiene o sea como algo sublime como algo divino y esto en Así habló Zaratustra aparece con una imagen yo creo que se puede calificar de una imagen aparece en De la visión y el enigma cuando Zaratustra ha enunciado la idea del eterno retorno y entonces encontramos al joven pastor de cuya boca cuelga una serpiente negra una serpiente negra que amenaza con ahogarlo pero Zaratustra le dice que muerda la cabeza de la serpiente y la expulse entonces el pastor hace eso y consigue cargarse de fuerza esa es la doble posibilidad que se abre tanto con la muerte de Dios como con la idea del eterno retorno la serpiente negra puede ahogarnos pero también podemos morderla y llenarnos con una nueva fuerza y eso tiene que ver también con la distinción que Nietzsche traza por precisamente toda esta misma época en la que estamos en un fragmento también bastante conocido de 1887 en el que traza una distinción entre el nihilismo pasivo y el nihilismo activo y de que va a depender esa distinción entre el nihilismo pasivo y el nihilismo activo pues de la fuerza espiritual de quien se enfrente a esa situación de ese término que tantas veces sale que también nos cuesta mucho de la voluntad de poder de cada cual porque puede darse un nihilismo pasivo que es ese de tendencias budistas que hemos visto antes del pesimismo de la decadencia de la debilidad pero puede haber un nihilismo activo que abra un espacio para la creación de valores para nuevas esperanzas ¿no? de generación o promesa bueno ahí está digamos las dos perspectivas que se nos abren ¿no? es posible una nueva aurora y esto lo encontramos también en la gaya ciencia cuando dice lo siguiente yo os he puesto textos porque entiendo que es la forma de hacer filosofía yo no sé hacer filosofía más que con los textos y además como precisamente lo que os faltaba eran los textos para poder ver todos esos conceptos que os cuestan de nihilismo muerte de dios y superhombre pues yo he traído los textos como veis mi powerpoint son todo textos bien en efecto nosotros filósofos y espíritus libres ante la noticia de que el viejo dios ha muerto nos sentimos como iluminados por una nueva aurora nuestro corazón rebosa de gratitud sorpresa premonición espera por fin el horizonte nos parece de nuevo libre incluso si no está claro por fin podemos hacer que zarpen nuestros barcos que zarpen hacia todos los peligros todas las empresas arriesgadas del hombre de conocimiento están de nuevo permitidas el mar nuestro mar está de nuevo abierto quizá no haya habido nunca un mar tan abierto es decir volviendo a aquello de si dios no existe todo está permitido la muerte de dios no implica necesariamente que todo valga o que todo sea lícito o que no haya ninguna moral sino que se puede entender de hecho como que hay que crear un nuevo espacio de valores pero esos valores no se puede estar en ausencia de marco normativo indefinidamente pero esos nuevos valores pueden ser pueden ser esa nueva aurora ¿no? ese nuevo amanecer y aquí viene la pregunta que enlaza con el comienzo de la exposición una nueva aurora para la generación Z bueno a ver hemos empezado ¿no? con que ese videoclip de la última generación estaba dirigido a vosotros ese videoclip tan apocalíptico y tan distópico ¿no? Michel Foucault que es un heredero intelectual de Nietzsche un filósofo que a mí me gusta mucho del siglo XX ya en una obra de las más importantes suyas se llama Las palabras y las cosas hacia el final dice lo siguiente con respecto a Nietzsche más que la muerte de Dios o más bien en el surco de esta muerte y de acuerdo con una profunda correlación con ella lo que anuncia el pensamiento de Nietzsche es el fin de su asesino su asesino es el hombre ¿estamos ante el peligro de convertirnos en el último hombre? la última generación como decía la canción de Tangana y Antifan bueno lo que voy a proponer solo es una idea porque como ya habréis entendido estamos en un horizonte abierto y en este horizonte abierto yo voy a proponer otras cosas que también tienen que ver con la generación Z porque vosotros aparte de poderos entregar ese enilismo fosforescente ¿no? que el que hablaba Franco Volpi al principio al principio de la exposición ¿no? cuando lo he citado sobre todo antes de la pandemia también fuisteis conocidos por ser los jóvenes de los viernes por el futuro de los Fridays for Shooter a partir del movimiento ¿no? que inició Greta Thunberg por el clima ¿no? o sea bueno por el bueno en relación con el clima ¿no? y en los peligros de la crisis climática y esto aunque os parezca sorprendente está también un poquito ya en Nietzsche de hecho en Sobreverdad y mentiras sentido extramoral que es una obra del periodo de juventud en la que encontramos la primera crítica si queréis bueno sí la primera el primer estudio más crítico ¿no? del concepto de verdad por eso se llama Sobreverdad y mentiras en sentido extramoral aparece lo siguiente es como se abre así se abre el libro dice en un apartado rincón del universo que centellea desperdigado en innumerables sistemas solares hubo una vez un astro en el que unos animales astutos inventaron el conocer esos animales astutos somos nosotros inventores acordaros el hombre como invención fue el minuto más arrogante y mentiroso de la historia universal pero a fin de cuentas fue sólo un minuto nosotros somos muy breves después de que la naturaleza respirara unas pocas veces el astro se lo y los animales astutos tuvieron que perecer cambiar el astro se lo por el astro ardió y creo que tenéis un imagen bastante acorde con el horizonte apocalíptico que se nos presenta con la crisis climática Foucault de hecho advierte en las palabras y las cosas hacia el final que el hombre es una invención bastante reciente que podría borrarse dice él como en los límites del mar un rostro de arena como en los límites del mar un rostro de arena Nietzsche decía que él era el primer nihilista perfecto de Europa el cual sin embargo en él ha vivido ya el nilismo mismo hasta el final el cual lo tiene tras él bajo él fuera de él bien la pregunta que yo os lanzo es que bueno quizá la pregunta el desafío ese nuevo horizonte hacia el que apuntar y que tiene que ver también con vuestra generación es que quizá podéis optar por nuevos valores que hagan posible que esa invención que es el hombre según Nietzsche pues no devenga por decirlo con Foucault en un rostro de arena que se borra en los límites del mar o por decirlo con esa canción de Tangana y Antifan que está dirigida a vosotros a la generación Z que no devenga en la última ola en la orilla de este mar pues esto es todo por mi parte muchas gracias por vuestra atención al otro lado de la pantalla y espero que esta incursión en el nihilismo pues haya sido de vuestro agrado y os sea útil y provechosa y sea sobre todo una invitación a adentraros por vuestra cuenta en la lectura de este pensador fascinante muchas gracias gracias Gracias.